¿Qué pasa con el Comisionado Ciudadano del InfoDF? En su oportunidad, el Comisionado Ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava dijo Los recursos que nos asigna la Asamblea Legislativa tenemos que dar a conocer, es una de nuestras obligaciones por parte de los comisionados, el difundir, el acrecentar, el socializar este derecho con toda la ciudadanía. La delegada en Tlahuac, Angelina Méndez Álvarez, afirmó. Quiero felicitar a todas las instituciones que están aquí y invitar a los vecinos y vecinas a que se acerquen a cada una de estas para que puedan solicitar la información que se requiera. Y desde luego decirles que para nosotros es muy importante el haber firmado el convenio con el InfoDF para que todas estas actividades puedan ser traídas precisamente a nuestras esplanadas delegacionales.